Bien, a raíz de esta situación lamentable que ocurrió con este conductor que hemos dicho que fue asesinado por un limpia parabrisas, ya sabemos que este sujeto venezolano, José Alberto Girón Holder, está detenido. Tendrá que afrontar obviamente las consecuencias penales o legales por esta acción. Pero vamos ahora a analizar el aspecto psicológico también que pueden volver las reacciones de algunos de estos sujetos, de estos trabajadores que uno ve en las avenidas y calles, no solamente de Lima, sino prácticamente de todo el país. Así que estamos ya en contacto con Marcos Chávez, quien es docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades, a quien le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros. ¿Cómo está, señor Chávez? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por la invitación y para tratar este tema tan importante que hoy un trato. Sí, perfecto. Para que nos ayude a entender, a ver, ¿cuál podría ser el perfil de este sujeto venezolano que reacciona de esa forma y termina asesinando al conductor, clavándole una tijera que él tenía ahí a la mano, lógicamente? Y luego hemos visto también la forma como él, muy suelto de huesos, muy frío, relata lo que perpetró ante la policía. Sí, Luis. Lo primero que podemos notar es la falta de autocontrol que tiene este sujeto, el joven, Giron, ¿cierto? Sí, Giron Holder. Giron Holder, ¿no? Y luego, digamos, un poco arrepentimiento, ¿no? La falta de remediar a través de sus palabras el hecho ocurrido. Entonces, el silencio es un caso muy particular, como lo ha señalado, es un caso atípico, pero eso estamos viendo muy común últimamente en la televisión, en los medios de comunicación. estamos viendo cada vez más incidencia de personas que evidencian algún problema de salud mental, algún problema de falta de control emocional, y ya se sale de control justamente de esta situación al haber ya un incidio, ¿no? Claro, porque en este caso, ¿no? Lo que perpetró José Alberto Giron ya es una situación, digamos, extrema, ¿no? Que es la primera vez que ha ocurrido aquí en nuestro país, ¿no? De que con su acción desencadene la muerte de un conductor. Pero también estamos compartiendo imágenes, doctor Chávez, en el sentido de cómo actúan otros sujetos, como en el que hemos mostrado también uno que tiene un martillo en la mano, también para amenazar al conductor. En otros casos, el propio alcalde de Surco, Carlos Brusa, ha dicho también que los vecinos le reportaban que estos tipos andaban con una piedra para amenazar también a los conductores que no quisieran pagarle por un servicio que a veces uno ni siquiera se los solicita, ¿no? O han habido otros videos también donde se ve, por ejemplo, a otra, se ve un joven que como no le pagan, no le dan nada por un servicio que seguramente nadie pidió, cuando se retira le raya el carro o la camioneta también a esta persona. ¿Por qué actúan así algunos de estos trabajadores informales? Claro, ahí hay que diferenciar, me parece, dos cosas. Uno es el tema de la organización criminal, ¿no? Si ya se organizan deliberadamente para el objetivo de asaltar o con una fachada de trabajador informal de limpiacarabrisas, entonces van a utilizar todos esos medios para obtener su objetivo, ¿no? Pero en otro caso es que también existen integralistas y trabajadores informales que simplemente por una necesidad, por una, digamos, falta de acceder a su servicio, han reaccionado. Entonces, hay los dos casos. Entonces, lo que estamos silenciando es que si ya son dos o tres de forma liberada, atacan, tienen martillo, etcétera. O sea, hay una organización, digamos, criminal, ¿no? No hay otro nombre. Y la reacción por parte de la autoridad, ¿cómo la analizan? Es una exageración, es una decisión, perdón, exagerada, como algunos consideran, porque tampoco se puede generalizar, ¿no? Porque hay algunas personas que efectivamente se ganan la vida de esta forma. Estamos en un mercado laboral, en su mayoría, informal, ¿no? Se habla del 80% de informalidad en ese sentido en nuestro país, pero dentro de esa situación hay gente que efectivamente sí es educada, sí te pide la autorización para poder limpiarte la luna. Incluso hay algunas que hay mujeres también que realizan estas acciones hasta con niños en brazos. ¿Se puede generalizar esta situación? ¿Le parece correcta la decisión que están tomando algunos alcaldes o le parece exagerado este tema? Claro, cuando la cierta de noticias mediática es, digamos, muy conocida, una medida de esta naturaleza resalta la decisión, pero la pregunta habría que hacernos si realmente va a resolver el problema. Esos trabajadores que no limpian ahora parabrisas, luego serán vendidores de caramel, serán, de repente, llamadores, ¿no?, en los núcleos. Claro, se la van a tener que buscar de otra forma, lógicamente, y seguramente también de un trabajo de esa forma, ¿no?, ambulatorio, callejero. Claro, pero el problema de la salud mental, el problema del autocontrol emocional, el problema de la prevención de la salud, eso no se está atendiendo. Se están pidiendo resolver a partir de una medida que en algunos distritos puede tener resultados por el presupuesto que tienen, por la cantidad de personal policial que van a participar, pero realmente se podrá hacer sostenido esta medida en el tiempo, esa es la pregunta. Correcto. Bien, muchas gracias por esta comunicación al docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Marco Chávez. Muy amable. Muy buenas tardes. Gracias.